Me presento, mi nombre es Abigail Geronimo Jiménez, soy de la ciudad de Cochabamba aquí en Bolivia. He estado cursando lo que es el Big Data y es un placer pues porque también he podido aprender ciertas herramientas que tal vez lo veía de lejos, entonces como que uno va profundizando más. Lo que yo me dedico ahora es incursionar a fondo lo que es ciencia de datos, inteligencia artificial, el machine learning y todo lo demás con la comunidad científica de datos aquí en el capítulo Bolivia. Yo planeo pues seguir creciendo primeramente aprendiendo para enseñar. Soy de las personas que siempre aprende pero siempre comparte y es una forma también de poder empoderar a tu comunidad como tal en la que tú estás, en donde tú te encuentras y yo pues muy feliz de compartir conocimiento. Para mí eso es crecer porque cambias vidas, cambias forma de pensar incluso de las personas y entienden, incluso mejoran su forma de ver la vida con todo lo que está pasando en cuestión de tecnología. Veo que hay mucho potencial dentro del equipo organizador, hay mucha dedicación, hay mucho ímpetu para poder pues seguir, continuar y mejorar obviamente siempre y alcanzar a más personas, ¿no? Me encantan lo que es las cosas grandes que se puede hacer con tecnología y es por eso que recomiendo a que ustedes puedan estar atentos a todos los cursos que ellos revisen.